¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco de Loverroder. En este vídeo vamos a ver cómo podemos incorporar Waysurfer en nuestro proyecto ANGLA. Waysurfer JS, por si no lo conocéis, nos permite introducir un waveform que es un reproductor de audio donde se le ven las ondas de sonido, como podéis ver aquí. Y es algo que es muy útil porque es compatible con TypeScript, que lo vamos a utilizar para Angular, tiene muchos ejemplos y se pueden hacer un montón de cosas. Incluso también tiene varios plugins que en este vídeo no los vamos a ver, pero si os gusta este vídeo, pues podemos hacer otros vídeos explicando un poco cada uno de ellos, por si os interesa. De todas formas, también tenéis un montón de ejemplos donde podéis jugar aquí con un Playground. Aquí tenéis para jugar, básicamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es instalarlo desde aquí, copiar. Yo ya tengo aquí mi proyecto creado y vamos a instalarnos en otro terminal, lo que hemos copiado, Waysurfer. Se instala rápido, como podéis ver, y lo que vamos a hacer es crearnos un componente. NGG, C, Waysurfer. Creamos este componentito. Esto lo que habrá hecho es que en el AppModule lo habrán puesto aquí, así que perfecto. Y vamos a ponerlo también, un segundito, aquí, Waysurfer y ponemos nuestro Waysurfer. Ahí está. Y luego, si queréis ponerlo también, lo ponemos que por defecto, siempre vaya a este, de Waysurfer. Bien. Hecho esto, ya lo tenemos aquí, así que en nuestro AppComponent, esto nos lo cargamos, y ponemos nuestro AppWaysurfer. De esta forma tendríamos esto. Bien, vamos a empezar. La cosa está en que lo primero que necesitamos es poner un div, o el elemento que queráis, obviamente, tiene que ser algo contenedor, y le vamos a poner un WaveFor. No es necesario que se llame WaveFor, podéis llamarse como queráis. Lo que pasa es que en el ejemplo normalmente se suele llamar así, pero podéis llamarlo como lo queráis. Y le estamos diciendo que se identifica, que es como si fuera una especie de identificador, con este WaveFor. Vale. Lo dejamos ahí. No hace nada. Y aquí, lo que vamos a hacer es poner un ViewChile. Vamos a importar. De selector le vamos a poner el WaveFor. De opciones, StaticFalls. Y le vamos a llamar WaveFor.l, por ejemplo. Le ponemos un elemento ref, que es como un elemento HTML. Le ponemos un any, no pasa nada. Si aquí os está dando error, recordad, que ya lo habéis puesto, que tenéis que poner el StaticFalls. Bien. También, vamos a tener un elemento que se va a llamar WaveFor, que es del tipo WaveSurf.js, ¿no? Pero se llama WaveSurf, que esto es lo que hemos instalado. Bien. Necesitamos implementar un ciclo de vida que se llama AfterViewIn. Y diréis, bueno, si ya conocéis un poquito Angular, diréis, bueno, pero a lo mejor con el onInit vale. No. Porque lo que, digamos, cargamos en un ViewChile, en un ViewInit, si lo va a coger. Por si no, no lo va a ver. No va a dar error. Entonces, cogemos esto. Por aquí. Y tenemos que crear este WaveFor. Para ello, lo tenemos que hacer de la siguiente forma. Esto, por cierto, lo voy a hacer ya aquí, pequeñito, que veáis ¿sí? Vamos a poner WaveFor es igual a WaveSurfer.create. Y aquí tenemos como una serie de opciones. Las que nos interesan es el container, que es el elemento .nativeElement, porque es el contenedor, digamos. Luego tenemos otro importante, que es la URL, que este es asset barra audio barra audio punto m3. El vuestro, el que sea. Incluso podría ser una URL que coja de internet. Si yo hago esto, fijaros que ya se ve algo, ¿no? Pero no se está reproduciendo. Eso ahora lo vamos a ver. Vamos primero a hacerlo un pelín más bonito, un pelín. Para ello, teníamos aquí un ejemplito. Por ejemplo, podemos coger estos dos para hacerlo parecido al ejemplo. Así, más o menos. Y luego también teníamos un bar width. Esto ya podéis trastear, que es bastante interesante. Tenemos aquí un radius también, que se vea un pelín más bonito. Va a seguir. Con esto, realmente ya hemos creado nuestro elemento reproductor de audio, nuestro Waveform. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que reproducirlo. Así que, bueno, se puede hacer de una forma. Este Waveform, nosotros tenemos métodos aquí como queramos. Podemos hacer play, pause, etcétera. Pero, claro, ¿qué pasa? Waveform, por alguna razón, entiendo que sea para que no se reproduzca automáticamente, digamos que necesita que haya algún tipo de interacción. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eventos. Me voy a crear aquí uno que se llame events, que también lo vamos a utilizar. Y, por ejemplo, se puede hacer en el mismo, pero a mí me gusta separarlo. Este Waveform, le podemos decir que una vez... Está el on y el ones. Ahora lo vamos a hacer. Que una vez tengas interacción con la función, simplemente ponemos big.wayplay. Es decir, una vez tu toques el elemento, va a sonar. Por ejemplo, ¿veis? Pero eso sí, solo una vez. Fijaos que vuelvo a tocar y no pasa. Si yo en lugar de on utiliza la on, cada vez que toco, está pasando eso. Así que, en nuestro caso, vamos a poner solo una vez. También estaría guay que tuviéramos algún botoncito que nosotros pudiéramos darle al play, ¿no? Para eso, pues, vámonos aquí un momentito y vamos a poner un pequeño disc con un par de botones. Por ejemplo, aquí tengo que se llame play y otro que se llame esto. Y aquí otro que se llame stop audio. Estos nos lo vamos a crear por aquí. Ahora vamos a hacer más cosas de eventos. Para que lo veáis. Stop audio. Y aquí lo único que haremos, pues, es un poco lo mismo. Voy for. Voy a poner el play. Y en este caso, el stop. ¿Vale? Si lo doy aquí. Y también lo puedo parar. Fijaos que se para. Bien, pero claro, ¿y si yo quiero pausarlo? También lo podemos hacer. Pero claro, estaría bien que no tuviéramos un play, pause y stop, sino que el play se convirtiera en un pause. Pues, para ello, tenemos que saber si está reproduciéndose o no. Vamos a quedarnos uno que se llame isPlaying, por ejemplo. Vamos a poner, es igual a false. Y lo que vamos a hacer es que con un evento, que hay muchos, ya digo, mi consejo es que investiguéis porque hay bastantes cosas que son bastante interesantes. Y aquí es cuando surja el evento de play, yo le voy a decir que el isPlaying es igual a false. Y que cuando se pare, que hay uno que se llama pause, que haga lo contrario, que sea isPlaying false. ¿Vale? También cuando el stop también entra dentro del pause, lo vamos a ver. Entonces, simplemente, vamos a poner aquí otro, este que sea pause. Este le vamos a poner pause audio. Hacemos lo mismo, wait for punto pause. Y le vamos a decir que solo se muestre si se está reproduciendo. Y que cuando no, pues se muestre. Bien, vamos a guardar todo. Y si yo le doy a play, fijaos que se para y puedo continuar, continuar y parar. Y cuando le doy stop, fijaos que pasa de play y cuando le doy stop, se vuelve a poner play porque entra dentro, digamos, de ese pause. Bien, pues como podéis ver, es algo bastante sencillo. Podéis toquetear muchas cosas. Yo, mi recomendación es que os echéis un vistazo a la documentación y que veáis, pues, el tema de eventos, el tema de los plugins, que es muy interesante también. Podéis hacer cosas muy, muy, muy chulas. En este caso, como habéis visto, hemos hecho algo muy simplón porque, realmente, simplemente es para que veáis, pues, cómo funciona, un poco de introducción. Y si os ha gustado este vídeo, pues, podemos hacer más vídeos haciendo, pues, muchas más cosas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.